...en representación de las mujeres que sufren esta violencia. Ni una mujer más habla de familia con violencia física, emocional, institucional y que la llevó a la muerte probablemente relacionada con un femenino. Tomada la protesta, diputada, por hacer una propuesta de una diputada, estando de acuerdo, pero prometo la consideración de las asambleas que estén a favor si no se manifestaron levantando la mano. La prueba por unanimidad y la expedibilidad. He vivido respeto a todos. Ponernos en pie a todos los invitados como asistente. ¡Gracias! 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 Les pido a todos tomar asiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!